mis amigos nos encontramos en uno de los sitios más emblemáticos de por la mar esta es la barbería travoltina fundada en hace 40 años hace 40 años por elías zapata aquí están los travoltinos los que están atendiendo sus hijos aquí aquí me afeito yo en la travoltina esto es uno de los sitios más emblemáticos que tiene el municipio mariño y los estamos difundiendo a través de estos reportajes para enseñar lo positivo de la que sin duda sigue siendo la capital comercial y turística del estado Nueva Esparta porque independiente de que han pasado muchas cosas que han motivado que todo tenga que resurgir aquí siguen habiendo atractivos turísticos importantes en las playas de Bellavista indudablemente que son atractivos elías quienes pasan por aquí por por aquí por la travoltina a quienes afecta esto mucha gente importante como al ciudadano gobernador tú eres el barbero oficial de morel rodríguez y tú a quienes afecta tú bueno yo tengo una distancia de la mucha gente importante margarita tiene una trayectoria viniendo cada hora de día sí que otros personajes han pasado por aquí el día este este bueno todo el mundo todo pasa todo para esta la barbería más antigua de la mano de por la el alcalde también tengo entendido el alcalde de mariño el alcalde josé antonio gonzález este el gobernador muchas personas importando bueno aquí está esto es prácticamente son las instalaciones originales mis amigos de la travoltina ahora voy a salir yo para que vean que estoy aquí aquí está el día saludemos allí saludemos por allá de verdad que les recomiendo que cuando vengan a la isla pasen por aquí por la travoltina además si usted quiere enterarse de lo que ocurre en este municipio tiene que hablar con estos dos señores porque esto se la saben todas bien amigos tengo que despedir seguiremos con esta serie de vídeos de nuestra querida por la mar